Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedes verte, porque yo sin ti se acuerde Para hacer mis supermas Siempre fuiste la razón de mi sexta Adorarte para mí fue el dión Y en los peces yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Y es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el cuento Que me le dios a mi vida Y ya no estás más a mi lado, como no hay otro igual En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedes verte, porque yo sin ti se acuerde Para hacer mis supermas Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el cuento Que me le dios a mi vida Y ya no estás más a mi vida Y ya no estás más a mi vida Y ya no estás más a mi vida ¡I love you!